Cuatro espadas me apuntan al pecho Por confiar demasiado en tu suerte Yo soñé ser feliz en tus brazos Pero tú me sentencias a la muerte Una espada es que ya no me quieres Y las luzes mirarte perdidas Las que faltan las tienen tus ojos Que sin verme me quitan la vida Si el destino me trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir No tendrán que matar a los dos Que te cuesta volver a ser buena Si bien puedes seguirme adorando Y con una mirada curarme Con feridas que hoy siguen sangrando Si no quieres volver a quererme Me resigno a mirarte perdidas Yo he de ver que tu pecho sin alma Cuatro espadas me quiten la vida Y el destino me trajo hasta mí Tal vez fue por castigo de Dios Cuatro espadas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos